Muy buenas amigos, estamos en San Sebastián de los Reyes, etapa número 4 con la gente de Covenday y su concesionario que la verdad nos contaron cosas súper interesantes sobre lo que le sucedieron días anteriores con las fiestas y la demanda de los clientes con el MG4. Es una auténtica locura lo que está recibiendo el MG4. Quería agradecer a todos los que pasasteis durante la mañana de la etapa número 4 jueves para disfrutar y conocer mejor el MG4, la experiencia de la Vuelta a España y todos los detalles. Os quería enseñar sobre todo los detalles de esta concesión, una concesión que se ha transformado, una concesión que se ha reformado hace poco y que da cabida a MG actualmente del grupo Covenday en San Sebastián de los Reyes y que tiene unas instalaciones importantes, aunque tenga algunas problemillas para aparcar, todo hay que decirlo, pero que sin duda os puede ofrecer en la zona norte de Madrid una oferta de vehículos eléctricos del grupo MG más que interesante. Así que amigos, os dejo con algunas imágenes extra y también con la entrevista que realizamos a Pedro, el director comercial, mejor dicho, jefe de ventas de Covenday, San Sebastián de los Reyes, concesionario MG, para que vosotros veáis por vosotros mismos cómo es el concesionario y cuál es la aceptación que ha tenido la marca en esta zona de Madrid. Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy estamos en la etapa número 4, donde en San Sebastián de los Reyes, con el grupo Asimco, que tiene una concesión MG, que creo que llevan desde el mes de agosto, pero vamos a dejar que ellos nos cuenten mejor qué tal lo feeling con MG, con la marca, la aceptación, y sobre todo también con el MG4 que nos ha traído hasta aquí. Estamos con Pedro, que su cargo es el director comercial, jefe de ventas en este caso, perdona. Pedro, ¿qué tal la aceptación de la zona, de los clientes, con respecto a la marca MG que creo que hay desde el mes de agosto? Bueno, la verdad es que hemos empezado, es un boom. Ha habido muy buena aceptación, tenemos muy buen ratio de ventas, y sobre todo que la gente que viene le gusta y están estudios amados con la calidad-precio y con los vehículos, la buena calidad que tienen. Y por ahora la verdad es que todo muy bien, todo muy bien, va a sobrerudar todo. Muy bien, ayer que fue festivo de hecho en Madrid Capital, yo pensaba que era en toda la comunidad, pero no, fue solo en Madrid Capital, me comentabas antes que la afluencia de la concesión fue una locura, que había cola para poder entrar a la concesión, a ver los MG, ¿no? Sí, no dimos abasto, de hecho tuvimos que pedir refuerzo a compañeros que trabajan en otras marcas que tenemos, y la verdad es que fue un no parar. De hecho, se cerraron 12 pedidos y, bueno, atenciones dimos, no sé, no nos has llegado ni a contar, fue, aprovechamos muy bien el día de fiesta, sí. Muy bien, oye, y con el MG4, que es el coche que me ha traído hasta aquí, en este caso cuarta etapa de la vuelta a España con el MG4 Electric, ¿qué tal la aceptación del producto? Porque, bueno, es más o menos nuevo, empezó a llegar unidades septiembre-octubre y entregas, supongo que habréis hecho algunas pocas ya, no sé si os habéis, os han llegado unidades para poder entregar, pero bueno, no sé, tenemos un tema justo detrás tuyo. ¿Qué tal la aceptación del MG4 por parte de los clientes y el interés? Bueno, desde la inauguración del coche, que fue en Colón, ya fue, yo creo, de los más visitados de la feria, en eléctricos, y aquí ha sido, bueno, yo lo he visto hacía tiempo, llevo muchos años vendiendo coches, que se hicieran ya pedidos sin llegar la unidad y sin verlo la gente, muchas reservas por internet, y la verdad es que es un coche muy confortable, con buena autonomía dentro de lo que hay en el mercado, calidad-precio es devastador, y sobre todo la gente le gusta mucho, vienen, preguntan, y la verdad es que nosotros ya hemos hecho muchos pedidos, que al final es de lo que vivimos, pero sobre todo la ilusión que la gente, como lo mira, cuando lo prueban, salen encantados, estamos encantados ahora mismo con el producto nuevo que nos han traído. Muy bien, Pedro, y ya para terminar, ¿dónde os pueden encontrar los clientes en San Sebastián de los Reyes? Sí, nosotros estamos en la calle Avenida Matapiñonera, número 14, justo detrás del Centro Comercial Plaza Norte, y bueno, aquí os esperamos para explicaros, sacaros de dudas, para que podáis probar los coches y poder daros toda la información que preciséis. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias, Pedro, por haber alojado el evento hoy con los seguidores, y que sea un éxito de ventas el MG y el resto de modelos. Muchas gracias a ti por sernos de tan ayuda, siempre con tus comentarios, que te seguimos muy de cerca en YouTube. Muy bien, gracias. Amigos, MG Grupo Gil, Torrejón Dardoz, 19, un poquito antes de las 19 horas, os espero aquí para ver el MG4, que está ahí cargando, para hablar conmigo de cómo va este coche, cómo ha ido a la Vuelta a España y todo ese tipo de cosas. Así que nos vemos a las lecciones 19 más o menos 00 de la tarde en Torrejón Dardoz, en Grupo Gil MG. Así que no lleguéis tarde. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.